¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la otra parejita? ¿Nomás ellos? ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra parejita? Juanita va a entrar al club de los mandilones ¿Cómo se llama el otro? No me dieron datos Fermín A ver Fermín, vente personal hombre Ahí está presente ya En el centro de la pista A ver Fermín, ahí está ¡Andele! ¡Ah! Es que no, disculpen No los miramos de aquí lado Solo te creo De los amigos Chan Y me tapaban las luces Pero bueno Felicidades ¡Fuerte el aplauso para los novios! ¡Fuerte el aplauso! Ahí para Para los mandilones ¡Eh! Si mira al club de los mandilones ¡No dijo! ¡Mónico! 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 Ahí para ustedes ¡Mónico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos a continuar con la fiesta! ¡Agrgrowth compadre! ¡Continua! ¡Ahí estamos! que sigue ahí para Jorge Gómez, Víctor Gómez y la ropa de mi campana para mí y para los pobres eso te dice si me ves cabizbajo y pensando no es por qué yo me he nacido extraño lo que pasa es que yo me cumpliré el mejor diccionario si me puse a estudiar los vocablos si no vimos ni amor por qué prefiero yo no estudiaré porque te quiero yo todo lo aprende es que quiero expresar con tu palabra que estoy sintiendo pero siempre mi idioma me falla y me falta mi voz no me busques si a veces me aparto con mi diccionario es que estoy estudiando una mejor manera de llegar que el corazón que el corazón y todo para ti chinguita porque te quiero Y hoy, todo lo estudiaré Porque te quiero y hoy, todo lo aprenderé Es que tienes que estar compasando lo que estoy sintiendo Pero siempre el idioma me falla y me falta mi voz No me busques y a veces me aparto con mi leccionario Es que estoy escuchando una mejor manera de llegar al corazón Lo que estoy sintiendo Pero siempre el idioma me falla y se cae a mi voz No me busques y a veces me aparto con mi leccionario Es que estoy estudiando una mejor manera de llegarte al corazón No me busques y a veces me aparto con mi leccionario Con el tiempo que nos está solicitando Para que esta noche, compadre A los organizadores, a los que iniciaron esta asustación Vengan con nosotros esta noche, compadre Con mucho cariño Nos vamos, nos vamos Nos despedimos a todos ustedes Y que sigan por los labios Que vive el amor por siempre Gracias Con permiso, que pasen buenas noches Y dice ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Se pasen buenas noches! Soy de ti lo que me da, me entregué mi esperanza Y les hablo de un poco de mi en esta canción No hay palabras que te gustan del día Por eso quiero, quiero ser, quiero ser, quiero ser Y yo quiero ser, quiero ser, quiero ser Y yo quiero ser, quiero ser, quiero ser Y yo quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser Y yo quiero ser, quiero ser, quiero ser Y yo quiero ser, quiero ser, quiero ser Y yo quiero ser, quiero ser, quiero ser Gracias, con permiso, buenas noches Vamos a conversar, vamos a conversar, vamos a conversar Vamos a conversar, vamos a conversar, vamos a conversar por ahí como que dice el suero bonito Vamos a conversar, ¿vale? Y amigos que no se caen Quedaron abandonadas Cuando murieron los papeles Pero el baño se decía Que afafó nada de parte Pedro no ponente esa Tienes que ser en la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy a por ruedas Yo me voy a por ruedas Y al cabo que el tiempo muera Pedro se fue para el norte Y cruzó para otro lado Y cuando uno de la electricidad Ahí se los dejó encargado Al transcurso de los años Cuando uno se hizo licenciado Yo me voy a por ruedas Yo me voy a por ruedas Yo me voy a por ruedas Pedro que gusto deberte Tu me querés licenciado No sé cómo agradecerte No me agradeces mi hermano Quiero decirte una cosa, ahora te estoy escuchando, conocerás a mi esposa, es lo que estoy esperando. Este riesgo se le pide, pero que ya nos conocemos, se te borró la sonrisa, es que me vino un reflejo. Me vas a quedar en la casa, en el oído a nuestras alegrías, de lo que es lo que te pasa, es que lloro de alegría. Gracias, señores, por haberme devuelto de nuevo. Gracias, señores, por haberme devuelto de nuevo. Gracias, señores, por haberme devuelto de nuevo. Se te rompó la sonrisa, es que me dio mi recuerdo Vas a quedarte en la casa, eso yo nunca podría Pero qué es lo que te pasa, es que el muro de alegría No es que Pablo fuera mal, o que no se pudo apreciar Esa es una impresión de mal, que Pedro no pudo apretar De que siga el cordiano, que ya se hizo por tomar Ahí estamos compasivos, por aquí todavía estamos Y vamos de compadre, como de cariño para todos ustedes, continuamos Esta es una impresión, comienza Dice la mordida Vendí a todos los vecinos, y la vaca de colar Que los compré o doncillo, dinero necesitaba Venía y seguía me echaba, la suerte ya no está dejada Vendí a todos los vecinos, y la vaca de colar Me fui en cañón hacia el norte, y con rumbo para California Me llevaba el pasaporte, pero otra no había acerteado Puse a buscar que yo te, para que me condujera Cuando estaba en San José, me fui con los amigos Ahí me dieron permiso, para que ahí me entenda Pero traía un compromiso, tenía que ver a mi amada Y a mí, niña, estoy aquí, como lo había prometido Me fue imposible seguirte, pero se me ha concedido Jamás te vengo a decir, que si te casas conmigo Me dijo, ya estoy casado, perdón si te lo hice Debo volver para el rancho, no me parece muy bien Es imposible seguirte, ya tengo un hijo con él Vendí a todos los vecinos, y la vaca de colar Me dio castigo en el mundo, de haber perdido a su amada Por conseguir su cariño, ya me he quedado sin nada Y esos son los insoportables del ritmo De Martín Pérez Fernández Claro Que regresen al trabajo A la gruta Claro, 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 claro Gracias A la familia A la familia A la familia, a la familia A la familia, a la familia, a la familia A la familia, a la familia 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 Gracias.